¿Qué tal amigos de Ocio Grupero? Estamos en vivo y en directo desde Tacos El Güero, ubicados aquí en lo que es Avenida Industrias. Les saludo a su amigo servidor, Eddie Guerrero, me acompaña Eric Chávez, productor general de Ocio Grupero. Eric, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Hoy no estoy en los controles de la señora, hoy no estoy en los controles. Estamos aquí desde Tacos El Güero, pero en Avenida Industrias, exactamente atrás de la salida de autobuses, aquí en la central camionera, ¿no? De la nueva, de la terminal terrestre Protocina. Eso de nuevo, ¿cuántos años tiene ya? Bueno, se quedó ya la viejita, se quedó la costumbre de decir la viejita y la nueva. La viejita y la nueva, pues eso es para los que somos por allá de los noventos más o menos. Bueno, pues aquí estamos justamente degustando estos ricos y sabrosos tacos que Tacos El Güero ofrece a todos sus comenzadores. Ustedes pueden ver, está lleno, hay miles de gentes que han venido a probar los tacos durante muchos años. Y bueno, hoy por hoy se han convertido en toda una tradición el venir a comer tacos aquí con amigos de Tacos El Güero. Porque vende, bueno, de una gran variedad, que es bistec, chorizo, machitos, barbacoa. ¿Qué te comiste, mi Eric? Yo me eché unos de combinada de chorizo y bistec y una coca fría, cabrón. A toda madre. ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser? Yo me comí unos de bistec y unos de barbacoa. Pedí una torta, pero el güero dijo, no, tú comes tacos y me comí tres tacos más, por vida de Dios. Bueno, más o menos calculó el cabús que se carga uno. Entonces por eso dijo, vamos a dar media hora de tacos. Tacos y a veces hasta una hora, ¿no? De tacos. A veces 45 minutos cuando vas amenazando llenón. Pero aquí les recomendamos ampliamente los tacos El Güero. Aquí atrás de la central camionera de lo que es la terminal terrestre Potosina. Porque también está Tacos El Güero ahí en el 21 de marzo. Eh, metiendo más. Y luego música, cabrón, así que le ponen ahí. ¡Ya la fallita! Eh, entonces lo vamos a grabar. Y bueno, pues estamos aquí y para invitarlos a ir precisamente para este 28 de marzo. Eh, llena lluvia, señor, aquí a los ocho segundos. Efectivamente un gran evento que va a realizarse allá en ocho segundos. Estarán las lluvias del norte, unas agrupaciones de corte norteño que lo integran puras mujeres guapas y talentosas. De proyecto de sombrerete viene también la bufa de Zacatecas en un vuelo. Zacatecas en un vuelo, Zacatecas en un vuelo, sí, están las lluvias. Está la bufa norteña, están los copas, pero bien norteños. Y por supuesto también se engalana el marco musical con la presencia generalina también de las locales, ases y reinas. Efectivamente, ases y reinas presentan este gran evento. Y bueno, pues están todos realmente invitados, toda la gente que quiera acompañarnos el próximo 28 de marzo. Un evento que no te puedes perder ahí en ocho segundos para toda la banda que le gusta la música norteña. Zacatecas contra San Luis, San Luis contra Zacatecas. Y bueno, ya lo comentó Erick, ahí estarán las lluvias del norte, la bufa norteña, los copas, pero bien norteños. Y ases y reinas, un elenco de primer nivel. Saludos también a la banda que nos ve allá en la Unión Americana, que también está pendiente de las remisiones de hoy su grupo. Y por supuesto, pues a toda la raza de Monterrey, próximamente vamos a andar por allá, ¿no, señor? Efectivamente, la mandamos, vamos al propio Charly, que también nos ve, el propio Charly Valdés, al buen amigo... Paco Valdés, ¿no serán parientes? Digo, por el apellido, Paco Valdés y Charly Valdés no son parientes. Aquí anda, vean, ahí nos comentan. Bien, y vámonos a video, vamos a video con las lluvias, ¿no? Un video de las lluvias y regresamos, ¿no? Más que más, vamos a checar el siguiente video con las lluvias del norte, que están guapísimas y que tocan fregonsísimo. Así que bueno, vamos a checar ese video a través de Asia Grupero. A olvidar las penas y las tristezas, hoy un buen temporal nos ha llegado. Con las lluvias la música comienza, y a la fiesta te estamos invitando. Con canciones que salen desde el alma, siempre el ritmo y sabor te están llamando. Mira al cielo, ya está relampagueando, ya es la hora, las lluvias van llegando. En la época de lluvias, llego para bailar, es la época de lluvias, vamos a disfrutar. Y cuando el cielo llore, cantando mis canciones, nos van a recordar. Que cuando el cielo llorar, hay vida y esperanza, que una luz brillará. Música Música Cielo de pronto se ha nublado, ya verás lo que te espera. Música Cuando escuches mi música norteña, sentirás como de tu alma se adueña. Música En la época de lluvias, es la época de lluvias, vamos a disfrutar. Música Y cuando el cielo llorar, cantando mis canciones, nos van a recordar. Música Que cuando el cielo llorar, hay vida y esperanza, que una luz brillará. Música 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 Música